¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, voy a responder algunas de las preguntas de mis estudiantes de la Academia, y también voy a enseñaros algunas expresiones un poco coloquiales, un poco de argot, como llaman algunos, o slang en otros idiomas. Bien, pues este podcast lo estoy grabando porque ya tengo acumuladas varias preguntas de los estudiantes de la Academia. Bueno, en este caso de las estudiantes, porque son todo chicas. Así que vamos a decir, las estudiantes. Bien, pues voy a contestar algunas de estas preguntas, pero también vamos a aprender algunas expresiones, y estoy seguro de que estas preguntas, seguramente sean muy útiles para ti también. Bien, bueno, en primer lugar quiero decirte que si estás escuchando este podcast desde YouTube, puedes activar los subtítulos, aquí abajo, están los subtítulos de España. ¿Vale? Hay otros subtítulos que son español, pero es automático. No, activa el español de España. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que nos la hace Renata. Renata, en este caso, nos pregunta. Bueno, dice, esto no es una pregunta, pero tengo una duda para el podcast, Vicente. Esto es argot o slang en español, por ejemplo. No entendí mucho por qué los españoles usan tío cuando están hablando sobre sus amigos. Estoy un poco confundida. Sabía que siempre este tío hace referencia a una persona de la familia. Vale, efectivamente, Renata, la palabra tío, en el vocabulario, podemos decir, común, es verdad que hace referencia a una persona de la familia. Hace referencia al hermano de tu padre, o al hermano de tu madre. Es tu tío, o tía, si es femenino. Pero en español, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje coloquial, usamos la palabra tío frecuentemente. Utilizamos esta palabra mucho. Es una palabra que utilizamos cada vez que hablamos. Sobre todo, cuando estamos en un contexto de amigos, en un contexto informal, coloquial. No en un contexto formal. Si estás con tu familia, en el trabajo, con clientes, en la universidad, hablando con profesores, etc. No usamos tío. Esta palabra en España tiene muchas variaciones. De hecho, en Andalucía, de donde yo soy, yo personalmente, yo no digo tío. Yo digo Illo. Illo. Otras personas dicen tío, y otras personas, incluso, dicen Ío. Ío. Es una forma muy rápida de decir tío. Este tío, sería como en otros idiomas, puede ser, por ejemplo, dude, o bro. Hay muchas formas de decirlo en otros idiomas. En español es tío. Como te he dicho, en Andalucía, decimos Illo. Pero es que, yo tenía una amiga en la universidad, que es de Murcia, y ella no dice tío, ella dice Hacho. Un saludo, si me estás escuchando, Alicia. Ella dice Hacho. Y Hacho, básicamente, es la forma que tienen en Murcia, de decir tío. En otras partes de España, pues a lo mejor, tienen otra forma. La forma general es tío. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. En este caso, Daniela. Daniela nos pregunta. Hola Vicente, me gustaría una explicación sobre algunas expresiones que se escuchan en las películas, como por ejemplo, ser un fantasma. Daniela, después te voy a enseñar algunas expresiones, y voy a explicar qué significa ser un fantasma. Voy a pasar a leer las otras preguntas, y este podcast lo voy a dedicar a explicar algunas de estas expresiones, entre ellas, ser un fantasma. Bien, vamos con la pregunta número 3. Ahora contesto a tu pregunta. ¿Vale, Daniela? La pregunta número 3, nos la manda Jun, creo que tu nombre se pronuncia así, y dice Hola Vicente, he visto tu vídeo sobre estuve, estuve y estaba, y me ayudó mucho, pero todavía tengo un problema cuando hablo español, con las 4 formas de decir I was. ¿Vale? Se puede decir, estaba, estuve, era o fui. Y es difícil para mí, saber cuál usar. ¿Puedes ayudarme, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias Jun, por tu pregunta. A ver, si sólo me dices I was, yo necesito un poco más, para saber cuándo usar este estaba, estuve, era o fui. Pero te voy a poner algunos ejemplos. Si tú quieres decir, por ejemplo, ayer estuve en el parque, sólo esta frase, ayer estuve en un lugar. ¿Vale? Físicamente, en un lugar. Ayer estuve en el parque. Ayer estuve en el supermercado. El año pasado estuve en Francia, en París. O el año pasado estuve viviendo en casa de mis padres. Por ejemplo. En este caso sería, estuve. ¿Vale? Sin embargo, si tú vas a continuar la frase diciéndome, explicándome, como que hay un proceso, por ejemplo. Ayer, cuando estaba en el parque, me paró la policía. Porque no puedes estar en el parque. Entonces, yo ayer, cuando estaba, estaba en el parque, me paró la policía. ¿Vale? En este caso, este estaba, está expresando como un proceso. Yo estaba tranquilamente en el parque, y me paró la policía. ¿Vale? Yo ayer estaba duchándome, y sonó el teléfono. Y ahora me estás preguntando por fui. En este caso, sería cuando hablamos en pasado, con el verbo ser, creo que me estás preguntando. También puede ser con el verbo ir, normalmente acompañado de la preposición a. Por ejemplo, ayer fui al parque. ¿Vale? Pero creo que ahora me preguntas como haciendo referencia al verbo ser. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir, cuando hablamos de una situación en concreto, por ejemplo, el otro día, cuando estaba en el supermercado, fui listo, y compré mucho papel higiénico. Aunque creo que no es de ser muy listo hacer eso, pero bueno. Fui listo, en esa situación en concreto, yo fui listo, fui inteligente, y compré mucho papel higiénico. Cuando conocí a mi novia, fui atrevido, y le pedí una cita. ¿Vale? En este caso, hablamos de un momento puntual en el pasado. Y utilizamos era, cuando hablamos en pasado, pero estamos haciendo cierta descripción. Cuando yo era joven, era muy ingenuo. Era muy vago. Ahora soy trabajador. Cuando conocí a mi novia, yo era muy atrevido. Ahora soy muy tímido, por ejemplo. Estoy haciendo una descripción. La diferencia entre este era y fui, es que era, quizás estás haciendo una descripción un poco más a largo plazo, y este fui, lo estás haciendo un poco más puntual. Espero que haya despejado tus dudas. Si te has quedado con alguna duda, pues mándame otra pregunta para el podcast, con la duda en concreto, y yo te la explicaré, pero espero que lo hayas entendido. Bien, y vamos con la última pregunta de Natalia. Natalia nos dice Hola Vicente, me gustaría preguntarte sobre el uso de los artículos. ¡Uh! Esto es un tema interesante. Dice, es que siempre meto la pata... ¡Ah! Muy bien, buena expresión Natalia. Siempre meto la pata con el artículo después de la preposición de. Por ejemplo, no entiendo 100% por qué en la situación, ¿Quién es Julián? El de las gafas, no se usa, aunque en la situación, ahí está mi novia, es la del vestido verde, si se usa. Bueno, en Julián, sí que utilizas la preposición de. Julián es el de gafas, ¿vale? De hecho, yo he buscado antes una imagen en Internet, y salen diferentes chicos. Y tú puedes decir, ¿Quién es Julián? Pues Julián es el de las gafas. ¿Quién es mi novia? Mi novia es la de los ojos verdes, por ejemplo. Bueno, pues como os he dicho, hoy os voy a explicar algunas expresiones, entre ellas, una que me ha preguntado Daniela, y es la de SER UN FANTASMA. SER UN FANTASMA. Esta expresión normalmente se utiliza en masculino. ¿Vale? Es muy raro que escuches esta expresión en femenino. SER UN FANTASMA. No se usa. SER UN FANTASMA, normalmente hace referencia a una persona que miente mucho. Que miente mucho, para aparentar algo que no es. Normalmente, cuando hablamos de hombres, que hablan sobre sus relaciones con mujeres, y están engañando a la gente. Este tío es un fantasma. Dice que ha conocido a 100 chicas, pero nunca ha salido a la calle. Es un fantasma. También se puede decir que es un fantasma, una persona, normalmente hablamos de hombres, en este caso. Es muy raro escuchar, es una fantasma. Es raro. ¿Se puede escuchar? Sí. Pero lo normal es escucharlo en la forma masculina. Es un fantasma. Y esto significa que esta persona nos está engañando. En el mundo laboral, por ejemplo, si ves a esa típica persona con un traje, todo muy arreglado, muy guapo, que te está intentando engañar sobre sus conocimientos, por ejemplo... Sí, yo entiendo mucho de marketing. Soy uno de los mejores marketers de España. Por supuesto, soy el mejor. Pero en realidad, esa persona no tiene ni idea de marketing. No tiene ni idea. Ha empezado a estudiar hace un mes. Pues esta persona, en este contexto, en el contexto laboral, sería un fantasma. Porque te está diciendo cosas, que en realidad son mentiras, para engañarte. Es un fantasma. No le creas. La siguiente expresión es la de ser un creído, o ser una creída. Y esto es cuando, por ejemplo, una persona, podemos decir que tiene mucha autoestima, y piensa que es muy guapa, muy atractivo, por ejemplo, muy inteligente... Si yo le digo a mi amigo, ¡Oh! Hoy estás muy guapo. Y me dice, ¡Sólo hoy estoy guapo siempre! Es un creído. O si le digo a mi novia, por ejemplo, ¡Oh cariña! ¡Oh cariño! A mi novia le digo, ¡Oh cariño! ¡Qué bien te ha salido la comida! ¡Qué buena está! Y me dice, ¡Hombre! Es que a mí, toda la comida me sale bien. Pues yo le diría, ¡Eres una creída! Porque se está creyendo que ella es la mejor. O si le digo, ¡Oye cariño! Hoy estás muy guapa. Y me dice, ¡Ah! Yo es que estoy guapa siempre. Es verdad, está guapa siempre. Pero, sólo por decirlo, pues yo le digo, ¡Eres una creída! ¡Eres una creída! La siguiente expresión es, ser un perla. Ser un perla. Y esta expresión se utiliza normalmente en masculino, ¿vale? En masculino, ser un perla. Y esto quiere decir que esta persona, es una persona un poco... pintoresca, característica en sentido negativo, ¿vale? Tú nunca quieres tener un... Tú nunca desearías tener un hijo que va a ser un perla. Cuando decimos que es un perla, estamos haciendo referencia un poco a... Un poco a que esa persona, ese hombre, es un poco un delincuente. Una persona con la que a ti no te gustaría relacionarte. Es un perla. Lo que estamos diciendo con esta expresión, ser un perla, normalmente estamos diciendo que esta persona no tiene características positivas. Normalmente son más bien características negativas, ¿vale? Os he dicho que no se puede... que no se usa normalmente con hombres, pero también se puede decir, por ejemplo, en femenino, ¿vale? Esta niña está hecha... Se utilizaría con está hecha una perla. ¡Menuda perla! Quiere decir que esta persona, esta niña también, en femenino, digamos que no es muy buena, que no tiene unas cualidades muy buenas, ¿vale? Que no es una buena persona. Y por último, la expresión que te quiero enseñar, es la de ser un dejado, o ser una dejada. Y esto significa que esta persona no se cuida. A nivel estético, a nivel físico, a nivel laboral, también. Yo, por ejemplo, pues bueno, ahora creo que no soy un dejado, porque mira, voy... me he vestido bien para hacer la clase. Bueno, siempre voy de negro, pero bueno. Estoy afeitado, estoy cuidado... Entonces, no soy un dejado. Hago deporte, no soy un dejado. Una persona que es una dejada, o un dejado, es una persona que no se preocupa por su salud física. No se preocupa tampoco por su salud mental, incluso. Y no se preocupa por su estética, ¿vale? Si vemos a una persona que tiene los pelos largos, muy sucios, una barba así, muy larga, que no se cuida, no se afeita, va mal vestido, o ni siquiera se ha duchado... Es un dejado. Mira, mira cómo está. Es un dejado. Es una persona que no se preocupa mucho por su higiene, o por su estética, podríamos decir. Bueno, pues esto ha sido todo en el podcast de hoy. Estas han sido algunas de las expresiones, y algunas de las preguntas de las estudiantes, en este caso, porque son cuatro chicas, Natalia, Renata, Jun y Daniela, las estudiantes de la Academia de Español Online. Si te ha gustado el podcast, y quieres hacer cursos para aprender español, actividades y vocabulario para el podcast, y también enviarme preguntas, y estar en el grupo de Facebook, te puedes suscribir a la Academia de Español Online, que la encontrarás en www.spanishvicente.com. Y bueno, pues ya no te entretengo más. Eso ha sido todo en el podcast de hoy. Muchas gracias por estar ahí, de corazón. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!